¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a Proyectos Japán. Yo soy Jauma y bueno, hoy os traigo un vídeo muy cortito, no tenía intención de grabar nada, además estoy un poco enfermo y no me apetece mucho, pero se me ha ocurrido una cosa y he dicho Jauma, es que tienes que grabar esto, es muy importante. Resulta que hace muchos años que tengo el canal de YouTube y la cuenta de Instagram y Twitter también y bueno, todo el mundo a sus seguidores les llama de alguna manera y yo no, yo no, no sé por qué. En mi cuenta principal incluso lo hago, mi cuenta principal que es arroba jaumastrug, sí que llamo a mis seguidores Struckers y la gente lo acepta y lo coge bien, ¿no? Pero no tengo una manera de referirme a los seguidores de Proyectos Japán, ya sea en Instagram o en YouTube. Así que os pido ayuda a vosotros, pero a cambio voy a realizar un pequeño sorteo, bueno, pues es sortear un Daruma como este, ¿vale? Si no sabéis lo que son los Darumas en la descripción o en algún lado dejaré un vídeo relativo a esto que hice hace tiempo también. ¿Y qué tenéis que hacer para ganarlo? Pues muy fácil, tenéis que seguirme en Instagram, que lo dejaré por aquí abajo también, en arroba proyectosjapan y en las historias destacadas hay una que se llamará sorteo. Y hasta finales de esta semana voy a estar recogiendo vuestras ideas y entre todas las que más me gusten haremos un sorteo y la ganadora será la que se lleve un Daruma. Así que nada, es muy fácil ganar este Daruma si quieres, además me ayudas a elegir un nombre para los seguidores y joder, y lo que molaría que a partir de ahora llame a todos los seguidores de este canal de YouTube tan chulo con el nombre que tú has elegido. Molaría un montón, ¿verdad? Pues venga, dale ahí, ayúdame, ayuda a todos los seguidores de proyectosjapan y gánate un Daruma que seguro que molará mucho tenerlo ahí en tu estantería, en tu habitación, lo puedes poner donde quieras. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!